... Continuamos con los premios, premio y más televisión, Aceites Baos. Fue Hilario Baos Romero quien en el año 1906 fundó la primitiva almazara Aneja a su domicilio en la actual calle Darro número 15 de Almodóvar del Campo. En el año 1945, al quedar pequeña y obsoleta aquella primitiva almazara, la familia construyó un nuevo molino de 4.000 m2. También acabó resultando pequeña la anterior instalación, por lo que en el año 1975 adquirió otra propiedad de 8.000 m2... ...que en el momento actual está formada por patio de recepción, limpieza y lavado de aceituna... ...dos líneas de elaboración en sistema continuo de dos fases, una de ellas para aceituna procedente de cultivo ecológico... ...decantadores, almacenamiento, filtrado y envasado. Todo ello en acero inoxidable, diseñada para producir aceite de acuerdo a las más altas exigencias de calidad... ...y en la que además el trabajo resulta más racional y cómodo. Por tanto, valorando tradición y modernidad, sus medallas de oro y el distintivo de calidad de su aceite... ...y más televisión, le concede el presente premio. Entrega el premio Rafael Quesada, director de Fiabilidad, Ingeniería y Mantenimiento de Repsol. Y lo recoge Óscar León, gerente de Aceites Vagos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, autoridades. En primer lugar, lógicamente, quiero dar las gracias por este premio a Grupo y Más Televisión. Lo recojo en nombre de todo el equipo de Aceites Vagos. Como es lógico, este premio, sin duda, es el trabajo, el esfuerzo de todo el equipo humano de Aceites Vagos... ...de mi familia y, en especial, de mi padre, Antonio León, que no ha podido asistir en este acto. Este premio, este galardón, la verdad que nos ilusiona y la verdad que nos hace tener más fuerza... ...para que en los próximos años podamos elaborar Aceites de alta calidad. ...de una calidad, de unas cualidades organoléctricas, pues, muy personales. Estas cualidades son muy valoradas por sus clientes, por tus amigos, ya no solo dentro y fuera de España. Muchas gracias a todos, que disfruten de la gala y buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.